El Instituto Nacional Electoral dio el banderazo de salida para las campañas políticas rumbo a los comicios locales y federales del 7 de junio, considerados los más grandes en la historia del país, pues por primera vez coinciden varios nombramientos de elección popular. Entre ellos, el cambio de 500 integrantes de la Cámara de Diputados, de los cuales 300 se eligen por votación directa y el resto por el principio de representación proporcional. También nueve estados cambiarán de gobernador, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, estados donde también se renovarán congresos. Nuevas alcaldías, diputados locales y juntas municipales llegarán a Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Morelos, Tabasco y Yucatán, mientras que el Distrito Federal cambiará a sus 16 jefes delegacionales. En total hay 2.041 cargos de elección popular en juego, en los que se incluyen 600 diputados locales y 871 alcaldes, con el caso especial de Chiapas, donde el día para votar será el 19 de julio, cuando se elijan 41 diputados locales y 122 alcaldes. Desde este momento, 12.5 millones de anuncios en la radio y televisión, con las propuestas de las 10 fuerzas políticas y candidatos independientes, acapararán la atención de cerca de 80.8 millones de mexicanos que podrán votar, todo en el contexto más violento e inseguro que se haya registrado en el país, siendo Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán los estados donde se amenaza con boicotear la jornada electoral. Para Noticias TBC, Arturo Medina.